Buenas tardes, el día de hoy me tocó exponer mi tema de investigación en el entorno digital del marketing. Mi nombre es Eric Sebastián Ormeo Suárez, estoy cursando la materia de competencias de comunicación en la Universidad del Valle de México y estoy estudiando la maestría MBA enfocada en marketing. Bueno, para empezar, ¿qué es el marketing? Marketing es el proceso por el que las empresas crean valor para tus clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener a cambio valor procedente de dichos clientes. Philip Kottner Pero, ¿todos ustedes saben qué son las redes sociales? La competencia ha formado a ambos, a los mercadólogos y a las compañías, a buscar nuevas maneras de comunicarse en el mercado. Esto ha dejado que el fenómeno de las redes sociales sea el que lidera en la actualidad. ¿Y sabes qué pasa en un minuto en Internet? En Facebook, 701,389 inicios de sesiones. En Netflix, 69,440 horas de reproducción. Y así podríamos seguir explicando esta tabla. Pero, ¿eso es el impacto que en realidad pasa con Internet? Este tipo de medio describe una selección de contenido creado por los propios consumidores para educarlos sobre los mismos u otros productos, marcas, servicios y personalidades. Estas se han convertido en el mayor factor para influenciar diferentes aspectos del consumidor, como su comportamiento, incluyendo el asombro, adquisición de información, opiniones, actitudes, comportamiento ante las compras y el sentir después de ellas comunicando y evaluando hacia la empresa. Las redes sociales en la actualidad son parte esencial de la respuesta de la empresa con el consumidor, ya que es directa y ayuda como retroalimentación, ya sea para bien o para mal. El líder en consultoría mundial de gestión, Reputación Institute, desde hace más de 35 años, publica anualmente con el apoyo de varios grupos un informe llamado Red Track, en el cual se identifican atributos como la estima, la admiración, la confianza e impresión que tienen las empresas. Esta base de datos es un eje de referencia para las empresas, que aprovechando el impacto de las redes tecnológicas de la comunicación en las estrategias publicitarias, podrían sacar un mejor resultado si tan solo tuvieran una mejor guía de cómo usarlas. Rocas Valerio dice, La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban implementar tácticas que los acerquen a los consumidores. Es por ello que la interactividad de las comunidades virtuales les facilita a las empresas en crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir bases de datos, realizar investigación de mercados, conocer las necesidades de los segmentos de mercado y generar estrategias a un costo muy bajo. Entonces, comienzo a preguntarme, en el caso particular de ser una respuesta negativa al producto o servicio prestado, ¿cómo debemos responder? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? ¿Qué maneras hay de usarlo a nuestro favor? El objetivo de esta investigación es proporcionar información a las empresas o empresarios de cómo actuar ante estos tipos de casos, cómo ayudar a que no se expandan las nuevas reseñas y cómo mejorar el producto para su siguiente versión. Como datos previos, quisiera aterrizar un caso en donde se usen los medios sociales de una manera que estos influencian en la popularidad de un producto, en este caso, la UEPA. Yo no soy un amante del fútbol, porque no es un producto como tal, pero a final de cuentas es una organización que conlleva equipos de fútbol, los cuales se usan como producto ya que generan grandes ingresos como espectáculo y con ventas derivadas del fanatismo. Entonces, ¿eso ya engloba un producto? Teniendo en cuenta que es uno de los eventos que las compañías ven con una gran versión, por ejemplo, según los artículos de Merca 2.0, Heineken es una de las empresas que invierte cerca de 70 millones de euros cada campaña para mantener la relación vigente con el evento deportivo. Nadie se quiere quedar fuera. Digamos que esto beneficia a los sponsors en su espectáculo, pero también impacta en la popularidad de los equipos. Es decir, si tu equipo queda en las finales, alcanza mayor popularidad. Si ya no pierde, esto influirá en las reseñas de Internet. Es decir, todos en nuestras redes sociales podemos ser críticos y se nos da un espacio en Internet para emitir una opinión. Gracias a esto, se hacen estudios de mercado por redes sociales. Una de las empresas dedicadas a hacerlos es la empresa Comscore. Esta realizó un análisis en las redes sociales de los finalistas durante dos meses seguidos, que era el periodo en el que jugaron los últimos encuentros. De esto, lo que más encuentro en las cartabletes es que los hashtags, este gatito que tenemos aquí, es la etiqueta útil para relacionar contenido similar en las redes sociales. Es como si tuvieras, pones un hashtag aquí, y luego lo relacionas con otro tema, y así se va derivando y todo se conecta. Bueno, en base a esta explicación, me apoyo para que en el marco teórico tome la perspectiva del cliente. Bueno, nosotros vamos a hacer el cliente. Entonces, vamos a plantearnos estas preguntas. Vamos a describir el producto que compramos o que adquirimos o el servicio que adquirimos como bueno o malo, en caso de que sea malo. ¿Qué quiero hacer con mi frustración? Porque sí, ya lo compraste. ¿Qué haces? ¿Lo devuelves? Si no te aceptan que lo devuelvas, ¿qué vas a hacer con eso? Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué espero en respuesta de la marca? O sea, ¿qué espero como atención al cliente, atención hacia mí? Y luego la última pregunta, ¿escribo una reseña del producto o me vengo con la marca? En el texto de YourCompanySax.com, vienen varios ejemplos de las desventajas que implica que cada persona tenga acceso a las redes sociales y que por medio de ellos hagan comentarios perjudiciales a la marca. Textos o sitios web que solo se enfocan en hablar mal de algún producto, haciendo mal a reseñar la empresa. Así que este sería el primer objetivo a abordar. Describir el producto como bueno o como malo. Digamos esto, que es verdad. Un niño se hace millonario por reseñar juguetes y videojuegos en YouTube. Entonces, el fenómeno que hace un éxito a este niño es, en primera, llama la atención porque es un niño pequeño. Lo cual atrae a otros niños pequeños y hacen que le crean lo que dice por medio de lo que está expresando en sus videos. Aquí ya tenemos a los clientes potenciales. Entonces, después de dar la viralización de sus videos por medio de esta y otras redes sociales, se ganan la atención de las máquinas. En conclusión, tenemos las diferentes preguntas que nos van a guiar a calmarnos y a no prenderle más fuego a la leña. ¿Por qué? Porque si te empiezas a pelear de manera personal con un cliente, el cliente siempre tiene una razón. Y tú sales perdiendo. Sales perdiendo a ese cliente y clientes potenciales que están viendo la riña entre nosotros. Entonces, no lo hagas, escúchalo, toma lo bueno y lo malo, mejoralo. Así de simple. Eso es lo que tenemos que hacer con todas las redes sociales y todo el marketing que tenemos en estas mismas para aprovecharlo y utilizarlo a nuestro favor, siendo empresa o prestando algún servicio. Con esto concluyo todo. Muchas gracias por el espacio y un saludo. Espero que les haya gustado mi presentación.